Muy buenas tardes, les saluda Verónica Gutiérrez y es un gusto estar con ustedes en la edición de Panorama Prensa.com de este 6 de marzo. Comenzamos con las informaciones. El Tribunal Electoral anunció que espera un debate sobre las reformas electorales. De lo contrario, la entidad tendrá que organizar los comicios con el Plan General de Elecciones en función de la ley vigente de 2009. El magistrado del Tribunal, Gerardo Solís, indicó que está optimista de que pronto se apruebe el proyecto de reformas electorales. Una expedición submarina que tiene el propósito de describir por primera vez y preliminarmente la fauna de las profundidades de la montaña submarina Banco Aníbal es desarrollada por un grupo de científicos panameños. La expedición, que concluye el próximo sábado 10 de marzo, partió hacia el sitio de exploración el pasado sábado 3 de marzo. A partir de mañana miércoles se realizará un desvío de tráfico por la vía Ascanio-Villalás cerca de las proximidades del mercado del marisco. La medida obedece a los trabajos de canalización por el manejo de aguas como parte de las obras de construcción de la línea 1 del Metro de Panamá, proyecto que tiene un avance del 5.5%. Un grupo de al menos 20 taxistas realizó este martes una caravana hacia la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en Juan Díaz, en donde se reunieron con representantes de la entidad. De acuerdo con el dirigente de los taxistas, Ricardo Miranda, los transportistas del servicio selectivo solicitan al gobierno que cumpla con la promesa de reembolsar el costo de la pintura amarilla con que pintaron los taxis, entre otras peticiones. Nuestras peticiones van a llevar a buscar una solución. Creo que la mejor forma es buscar el acercamiento y conversar con la autoridad. Y espera pues que nosotros hagamos lo nuestro y él como autoridad haga lo suyo. Los taxistas tenemos diferentes puntos y problemas. Lo que queremos es resolver, lo que queremos es buscar esa solución y que a través de este acercamiento se nos dé. Continuamos con más informaciones. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, participa este martes en un encuentro de mandatarios centroamericanos que abordarán en Honduras temas como seguridad para combatir el crimen organizado y la cumbre de las Américas. En el evento también participa el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Al menos 15 heridos fue el resultado que dejó una colisión entre un camión y un metrobús en la avenida Domingo Díaz esta mañana. Algunos heridos fueron atendidos en el lugar por personas del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, mientras que otros fueron trasladados a la policlínica JJ Bayarino de Juan Díaz. Un grupo de comerciantes del Mercado del Marisco solicitó en las instalaciones del Consejo Municipal que se modifique el decreto que aumentó el canon de arrendamiento de 30 a 50 centésimos diarios. Veamos el reporte. Venimos a solicitarle que por favor modifiquen o si puedan derogar el decreto ley 73 que nos aumenta el canon de arrendamiento que era de 30 centavos el metro cuadrado diario a 50 centavos. Eso hace un incremento casi de 100 dólares por módulo en el mercado de marisco. Lo que les acabo de indicar es que nosotros estamos todavía en esa evaluación. Sin embargo, el tema del aumento nosotros conversamos para que puedan pagar lo que pagaban el año pasado. El ecuatoriano Jesús Vélez Lor suspendió este martes la huelga de hambre realizada durante 51 días tras lograr el compromiso formal del gobierno de Panamá de que le pagara a la brevedad posible la indemnización ordenada por el Tribunal Internacional por las torturas sufridas en este país en 2002. Pasamos ahora a información deportiva. Esta noche se realizará el partido entre Panamá y Estados Unidos como parte de la eliminatoria del Mundial Femenino Sub-20 de fútbol. El encuentro se realizará en el estadio Rommel Fernández a las 7 y media de la noche. Ha llegado el momento de presentarles el resumen de lo que publica la prensa en su edición de este 7 de marzo. En Panorama busque los resultados de la reunión del vicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden y los mandatarios de Centroamérica. En Economía y Negocios se encontrará un informe sobre el crecimiento del movimiento automotriz en Panamá y en Deportes se publica información sobre el estado de salud de los peloteros de la novena de Bocas del Toro, José Macías y Ángel Chávez. De esta manera llegamos al final de su informativo panoramaprensa.com. Gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas tardes.